¿Por qué no regresarán estos actores de Bridgerton? Regé John Page se niega a volver como el duque de Hastings. No te imaginas por qué Phoebe Dyneborn dejó la serie. Regé John Page dio vida a Simon Bassett en Bridgerton, pero después de la primera temporada no regresó al personaje. El actor dejó muy en claro que no tiene intenciones de volver a la exitosa franquicia de Netflix, ni siquiera como estrella invitada. Y ni porque le ofrezcan grandes cantidades de dinero. Se sabe que le propusieron ganar 50 mil dólares por cada capítulo en el que apareciera brevemente en la segunda temporada de Bridgerton. Pero Regé John Page lo rechazó. ¿La razón? Sencillamente él siente que su ciclo en el programa ya terminó. Me inscribí para hacer un trabajo, hice el trabajo y luego hice otros trabajos. Eso es todo, esa es la historia. Ojalá fuera más glamoroso que eso. Además, cuando se le preguntó sobre la posibilidad de ser sustituido por otro actor, él simplemente dijo que los productores de Netflix son libres de hacer lo que quieran. La que tampoco regresará es Phoebe Dyneborn, quien dio vida a Daphne Bridgerton. Ella considera que el arco de Daphne ya se completó. Y aunque regresó brevemente a la temporada 2, ahora solo verá a la 3 como espectadora. Se piensa que su salida de la serie también tuvo que ver con problemas de agenda, pues la actriz se ha encontrado grabando otras películas y series como Bank of Dave, Fair Play y The Inheritance. A pesar de su ausencia, la actriz no se cierra la idea de volver a aparecer en futuras temporadas de Bridgerton. En 2022, Charitra Chandran, quien interpretó a Edwina Sharma en Bridgerton, confirmó que ya no aparecerá en la serie. Muchos fans de Bridgerton tenían la ilusión de ver su romance con Príncipe, sobrino de la reina Charlotte. Pero ello no será posible. Además de que la actriz ya se encuentra trabajando en otros proyectos, su ausencia se debe en mayor medida a que su personaje correspondía más a la historia de amor de Anthony y Kate, que se exploró en la temporada 2 de la serie. Truby Barker, quien dio vida a Marina Thompson en las primeras temporadas de Bridgerton, anunció que es probable que no regrese a la serie de Netflix, ni siquiera porque su personaje será fundamental para el desarrollo de la temporada que protagonizará Eloise Bridgerton. No amo a este hombre. Esto debido a que cuando grabó la popular serie de Netflix, ella estaba atravesando una severa crisis de salud mental, por lo que tuvo que ser internada. Debido a que el principal desarrollo de Marina en los libros de Julia Quinn está íntimamente relacionado con problemas de depresión, Ruby duda que los productores la traigan de vuelta, además de que ella personalmente no está interesada en regresar. Ruby Stokes, quien dio vida a Francesca Bridgerton en las primeras dos temporadas, tampoco regresará a Bridgerton. Ella fue reemplazada por la actriz Hannah Dodd, pues por problemas de agenda, Ruby Stokes tuvo que abandonar definitivamente la serie. ¿Y tú? ¿Sabías por qué estos actores no regresarán a Bridgerton? ¿Cuál de todos extrañarás más? Si te gustó el video, no olvides dejarnos un like. Y si llegaste hasta el final, comenta con un emoji de abeja para saber que lo lograste. Esto fue MuyPop y nos vemos a la próxima. No olvides suscribirte y activar las notificaciones para enterarte de todas las historias de tus famosos favoritos.